Hola gente de YouTube, hoy les enseñaré como tener 10 ataques en Dragon Ball RAG, en Huawei 6 2019, así que comencemos con el vídeo. Pero primero, no olviden suscribirse, darle like y compartir, bueno ahora si iniciemos. Bueno nos vamos a ajustes o a configuración, como ustedes lo conozcan. Bajamos, y ya se suscribieron XD, más spam, V. Nos vamos a sistema, y luego a cerca de teléfono. Ahora apretamos a compilación varias veces. Hasta que aparezca, ya eres un desarrollador. Nos regresamos, y ahora vamos a opción de desarrollador. Bajamos hasta donde dice ancho más pequeño, le pulsamos y ponemos el ancho que quieras, pero yo recomiendo 550. Aquí pongo un ancho de 320 para demostrar. Pero cuidado en poner más de 1000 de ancho. Ya que les puede traer problemas, pongan el ancho con cuidado. Ya acomodo mi ancho a 550, y me iré a Dragon Ball RAG para demostrar los 10 ataques. Aquí ya me pongo la transmisión perfecta y normal, Grand Slam, punzones rápidos y etc. Pondré habilidades demostrables y les dejo con musiquita x de Noal Copyright. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!